¿Sabías que la cerveza Corona... Sí, la coronita, la que te pides en el chiringuito. ¿Tiene raíces españolas? La asociamos siempre a México, pero... ¿Cómo es eso? ¿Quieres conocer su historia? Vamos a ver su caso. La historia de Corona empieza cuando Braulio Iriarte, un inmirante español que llegó a México unos años antes y que se había convertido en un empresario panadero, decide crear una junta formada por otros colegas empresarios. Esto era con la intención de construir una fábrica de cerveza para entrar en este nuevo negocio. Aunque ninguno de los empresarios tenía experiencia o conocimiento en esta nueva industria, todos se mostraron interesados y en 1922 se pusieron manos a la obra para construir esa fábrica. Tres años después y habiendo terminado la construcción de la cervecería, se fundó el Grupo Modelo, el grupo cervecero más joven de México, encabezado por el propio Braulio que asumió el cargo de presidente. A un año de su fundación, Grupo Modelo ya comenzaba con la producción de su primera marca de cerveza, la icónica cerveza Modelo, y un mes después lanzaron su segunda marca, la cual bautizaron como Corona. Los inicios de Corona fueron muy importantes, ya que querían imprimirle toda la personalidad mexicana y poder posicionarse dentro del país de una manera orgánica. Decidieron inspirarse en la cúpula de la catedral de la ciudad de Puerto Vallarta para la creación del ya mundialmente conocido logotipo, la cual lleva una corona en la parte más alta de la construcción. Desde la fundación del Grupo Modelo, un integrante importante fue Pablo Díez, quien también era inmigrante español, el cual llegó a México a trabajar. Pronto escaló en las empresas de Braulio Iriarte y llegó a formar parte del consejo de administración del Grupo Modelo. Con el pasar del tiempo, y sobre todo, debido a la poca experiencia de los accionistas y fundadores de la empresa, empezaron a abandonar el proyecto uno a uno, hasta que en 1930, Pablo Díez decidió tomar la iniciativa y convertirse en director general de la cervecería Modelo. Díez tomó el control de las operaciones e implementó una nueva estrategia. Esta estaba basada en ampliar las instalaciones de la cervecera, convirtiéndola en la más moderna y con mayor capacidad de México. Debido a la recesión económica del país, cervecería Modelo pasó por un reacomodo en su estructura interna, el cual forzó que Braulio Iriarte dejara la presidencia del Grupo Modelo. Y al momento de su fallecimiento en 1932, su participación en la empresa fue vendida a Pablo Díez. Fue en esos momentos cuando fueron puestas a prueba las habilidades directivas del señor Díez, para salvar la empresa de una posible bancarrota. Gracias a la reputación que había cosechado Corona en sus primeros 10 años de vida, la empresa superó los obstáculos y pudo reponerse de la difícil situación en la que se encontraba. Otro gran acierto fueron sus campañas publicitarias y uno de los factores más diferenciales fue la presentación de sus botellas, las cuales seguían un proceso artesanal con etiquetas de cerámica, el color característico de la cerveza y el llamativo diseño de la marca. También lanzaron anuncios que buscaban empatizar con el público mexicano, donde se mostraba la cerveza como parte de la cultura, estando presente en eventos importantes. Esto lo hacían para posicionar la cerveza dentro del día a día de los mexicanos, ya que tenían que competir con el pulque, una bebida alcohólica hecha a base de maguey, la cual era la más consumida en este país. Incluso llegaron a colaborar con personalidades importantes de esa época, como Pedro Infante, que realizaba anuncios en radio y televisión. Incluso patrocinaron equipos deportivos y eventos masivos. Poco a poco Corona se fue colando en el mercado, hasta convertirse en un verdadero icono de México. Entre las décadas de los 70 y 80, Corona apuntaba su crecimiento a mercados internacionales, empezando por Estados Unidos. De todos los estados decidieron empezar por Arizona, California, Nuevo México y Texas, debido a la gran cantidad de inmigrantes mexicanos y que realmente estaban bastante cerca de la frontera entre ambos países. Pero se encontraron con una gran barrera para poder entrar a este nuevo mercado, ya que en Puerto Rico existía otra cervecería con el mismo nombre. Corona se tomó esto como una oportunidad y decidió comprar la empresa. Esta maniobra le permitió convertirse en dueño de los derechos del nombre y lograr sus planes de expansión. Aquí tenemos un dos por uno, ya que eso les permitía tener una fábrica ya establecida ahí y que nadie les dijera nada por usar el nombre. Fue tal su éxito en territorios estadounidenses que aprovecharon su inercia para llegar a otros países de América del Sur y Europa. Aunque irónicamente fue en España, lugar de origen de su fundador, donde se volvieron a complicar las cosas para la empresa, ya que la palabra Corona se encontraba registrada para el uso comercial de un vino, propiedad del grupo vinatero catalán Torres. Debido a este suceso, la cerveza decidió adaptar su nombre a Coronita, dentro del país, y así entrar al mercado español. Este problema fue resuelto en 2014 gracias a que se firmó un convenio con la bodega catalana para que ambas empresas pudieran utilizar el nombre en categorías distintas. Una de las claves del éxito mundial de Corona ha sido su planta, la cual se encuentra en Zacatecas, México. En ella se producen todas las cervezas distribuidas en el mundo. Si bien no es la más grande que existe en extensión, sí es la más productiva. Es capaz de producir 20 millones de cervezas en un día, destinando el 70% de su producción al mercado local y el 30% restante para el mercado internacional. Han priorizado el diseño de toda su cadena de producción, incorporando equipos únicos en su tipo para poder satisfacer la demanda. También cuenta con su propia fábrica de botellas. Esta se encuentra en San Luis, México, y emplea a más de 7.000 personas, siendo capaz de producir una botella cada 3 segundos. Corona también se ha comprometido con la innovación e investigación para mejorar sus procesos, a tal punto que en la Ciudad de México existe un laboratorio criogénico donde se almacena la misma cepa de levadura utilizada desde la fundación del Grupo Modelo en 1925, con el fin de preservar su ingrediente más preciado. Para la empresa es importante apostar por la economía local, ya que ha desarrollado nuevas estrategias para la producción de cebada 100% mexicana, dándose a la tarea de enseñar a agrónomos y agricultores para obtener un producto de excelente calidad y no depender de cebada extranjera. Todas estas estrategias hacen que Corona tenga el control de todos sus procesos, desde la obtención de la materia prima, pasando por la producción, distribución de sus productos e incluso la recolección de sus envases. Aunque la logística pudiese parecer imposible, Corona ha logrado una coordinación impresionante, incluso cuenta con una planta totalmente automatizada en piedras negras, Coahuila, la cual es operada sin la intervención de trabajadores, marcando el futuro y camino que la empresa espera seguir. Sin duda, esta empresa es un ejemplo del éxito, convirtiéndose en la cerveza mexicana más vendida del mundo, teniendo presencia en 180 países y cotizando en la bolsa mexicana de valores desde 1994. Gracias a estos resultados, en el año 2012, la empresa belga-brasileña ABINBEP, la mayor cervecera del mundo, compró el 49% del grupo modelo por la friolera cantidad de 16.000 millones de euros, marcando una de sus adquisiciones más importantes. A principios del año 2020, con la llegada de la pandemia, Corona se vio afectada en sus operaciones, obligándola a tener que reducir al mínimo su producción e incluso cerrando brevemente sus puertas. Sin embargo, en esos tiempos difíciles, la empresa mostró su gran cultura, apoyando a la comunidad, donando productos e infraestructura para beneficiar la detección y tratamiento de personas contagiadas. Obviamente esta situación ha afectado a la empresa, pero han sabido mantenerse vigentes con una serie de productos con bajo porcentaje de alcohol, con el objetivo de brindar una alternativa temporal en estos momentos de incertidumbre. Sin duda, Corona ha logrado construir una de las marcas más exitosas de cerveza, posicionando a México como uno de los países exportadores más importantes a nivel mundial. A pesar de la crisis y problemas a los que ha tenido que enfrentarse, es seguro decir que saldrá adelante y seguirá poniendo el nombre de México en lo más alto. Y ahora, como siempre, vamos a por las lecciones principales. La primera para mí es el tema de transmitir esa cultura, transmitir la cultura mexicana con cómo hacen los envases, con cómo incluso intentan apoyar a la gente del país. Al final una empresa no solamente tiene la misión de ganar dinero y punto. Tiene que tener una visión de cómo ve el futuro. Y aquí Corona nos demuestra que ellos están por el país. No sé cuál es tu visión en tu empresa, no te puedo desde aquí leer la mente, pero piensa en ello. ¿Cuál es la visión de tu empresa? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Está solamente para ganar dinero y punto? Porque si eso es así, te va a costar mucho contratar a gente que sea potente. Contratarás solamente a mercenarios. Dale esa visión a tu empresa. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en el grupo que estamos creando de empresas, tengo la misión de crear una de las empresas más fuertes de educación del mundo. Eso da visión, da energía al equipo. Piensa en cuál es para ti esa visión. Y la segunda lección tiene que ver con su organización. Fijémonos que al final Corona ha adoptado por una cosa, que es más control, ¿vale? Más control de su planta de producción, porque fijémonos que todas las cervezas las embotellan una fábrica. Hemos leído, o sea, es de locos. Pero para ello ganas control, pero necesitas también meterle mucho a la logística. Esto a nivel de organización hace ser un genio, ¿vale? Si no tenéis mucha logística, si no tenéis mucha capacidad de organización en vuestras empresas, yo prefiero que perdáis control, que os apoyéis con empresas externas para hacer diferentes cosas y poco a poco plantearos un plan, ¿vale? Un plan para ir cogiendo más organización y capacidad y adquiriendo, integrando, por así decirlo, en vuestra empresa más cosas. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros antes, por ejemplo, externalizábamos toda nuestra contabilidad, ¿vale? Perdemos un poquito de control, obviamente echándolo en vistazo, pero podíamos ser ágiles. Ahora lo hemos integrado 100% en la empresa porque somos capaces, hemos contratado más gente, etcétera. De esta manera aumentamos un poquito el control porque ya somos capaces, ¿vale? Pero esto es una progresión. No empecéis por tener todo el control sobre todo vosotros. Y por último es la capacidad que ha tenido Corona para expandirse globalmente, ¿vale? Enseguida han atacado otros mercados. Al final yo creo que esto tenemos que pensar global. Tenemos internet, tenemos capacidades y herramientas para que nuestros productos y servicios lleguen a todo el mundo. Hay formas. Ya sé que a lo mejor si te dedicas al e-commerce y estás en España te va a costar más internacionalizarte a otros sitios. Pero hay formas y hay estrategias y como decíamos antes también, poco a poco, ¿vale? Pero pensad en esa mentalidad global. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Os vuelvo a recordar que si eres un empresario que estás en la situación de que has llegado a un techo de cristal, en el sentido de que no ves forma de crecer, tenemos un programa que ayuda específicamente a esos empresarios. Para el resto de emprendedores hay otros programas y otros contenidos. Pero si eres un empresario que tienes una empresa de 5 a 50 trabajadores y no ves cómo pasar al siguiente nivel, habla con alguien de nuestro equipo, ¿vale? Te dejaré un enlace en el primer comentario y en las tarjetas... Al revés, en el primer comentario y en las tarjetas y ahí reservas una cita con alguien de nuestro equipo para hablar y hay opciones, como por ejemplo ese programa de Foco, que te viene de perlas, te hace romper techos de cristal, te hace ver el mapa desde otro punto de vista. Y para el resto ya sabéis que aquí tenemos contenido gratuito todas las semanas para poder ayudaros al máximo y que podáis coger el control de vuestra empresa y de vuestra vida. Espero que vaya bien y nos vemos en el siguiente. Chao.